Mira, papá, sube con el callejón de 7 metros, ¿no? ¿No? ¿No sé? ¡Eh, gente! ¡Vamos! ¡A la cama! ¡El lumbago, Celeste! ¡Muy bien! ¡Malo! Se les molan las luchas en las ruedas, ¿eh? ¡Muy bien! ¡Uuuuk! ¡Suscríbete al canal! Música Este era para recostar un hueco así de corte a mí ¿Hay vacas? ¿Hay vacas? ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Lumbalia! ¡Lumbalia! ¡Lumbalia!